Fue desarticulada banda delincuencial Los del Pique. En el operativo fueron capturadas siete personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y porte ilegal y armas de fuego. Unidades de la seccional de investigación criminal del Magdalena Medio, mediante diez allanamientos y registros, se logra la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado denominado Los del Pique. Fue logrado estas capturas de tres hombres y cuatro mujeres conocidos en el mundo delictivo como Los del Pique. Se logra la incautación de 2.865 gramos de marihuana, asimismo la incautación de tres armas de juego, dos revólveres, una pistola, un arma traumática, 500 mil pesos en efectivo producto de la venta de los estupefacientes. En este momento estas personas, un total de siete capturadas, cuatro mujeres y tres hombres se encuentran en las diferentes audiencias previstas. Los capturados fueron dejados a disposición por la Fiscalía General de la Nación, en el que un juez de la República les definirá su situación jurídica a cada uno de los sujetos.